Cuando todos los templos son construidos, nosotros tenemos lo que llamamos la casa abierta. O sea, invitamos a toda la comunidad para que venga y conozca el templo. Impactante por su belleza y su untosidad, es la mejor forma de describir el Templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, emplazada en el corazón de Villa Belgrano. El Templo de los Mormones será durante tres semanas y a partir del próximo viernes 17 de abril una casa abierta para el público en general con visitas gratuitas y un significado especial. Las personas no saben lo que van a encontrar cuando vienen, les habrá pasado a ustedes. La idea a veces del templo es un lugar con una nave abierto, más parecido a lo que es una catedral. Esto es totalmente diferente, es un lugar de adoración que está construido para permitir que el espíritu se sienta allí, que la persona se comunique con el Señor. Los templos son casas del Señor, el lugar donde reafirman los convenios, como los llaman, para seguir las enseñanzas de Cristo. Los mormones consideran que cada persona también es un templo de oración y cuidado. El próximo viernes empieza a todo de público y continúa por tres semanas. Pueden venir, excepto los domingos y los lunes, todos los días de la semana. Es diferente, nosotros tenemos capillas que son mucho más sencillas, pero esta es la Casa del Señor. Como el Templo de Salomón y los templos que se edificaron en la antigüedad, siempre se le pidió al pueblo dar lo mejor para que la Casa del Señor estuviera de acuerdo a quién es Él. Entonces, esa es la realidad de nuestros templos, lugares hermosos que permiten la meditación y la adoración. Tiene 3.000 metros cuadrados la construcción que está en Villa Belgrano. La pregunta del millón, ¿de dónde sale la plata? Claro, ¿de dónde sale la plata? Y la plata sale del diezmo. O sea, nos explicaron que muchos de los que practican la religión mormona, incluso a veces abandonan directamente la profesión que tienen y se dedican a predicar. Entonces, aceptan, digamos, desde el vamos, el diezmo. Es decir, que el 10% de lo que ganan va a la obra.